La del guía, guía, guía. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de Navidad? Guía. Guía. Cántanos, Diego. ¿Qué canta, Nea? ¿Yo? ¿Cuál te canto? A ver, canta, Nea. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida. No, qué hermoso canta. ¡Eva! Miren la sensualidad para ser en vivos. Con puntita apuntada. ¡Ay, no! Y el calor me empurró. Se empezó a transmitir en vivo. ¿Ven a Regina para ser su único televidente? Óyeme, hay muchos televidentes. ¿Cómo están, muchachos? Nosotros estamos en Vallarta. Vinimos a que Marcos comprara carne para hacer un asadito en la casa. ¿Cómo estás, Alejandra Bustos? ¿Cómo estás, Fátima? Arlet, Pacheco. ¿Cómo estás? Besos, te mando hermosa. Eric. Digan hola, muchachos, a todos los que nos están viendo. Nadie me pela. He perdido toda la autoridad. ¿Sales de hueva? No, de ustedes. ¡Sales de hueva! ¿Cómo? Llegó. Mándales un beso. Oye, diles de qué te compramos una pijama. No. No, pero ¿de qué es la pijama? Guía. Sí, de guía, guía, que son policías. ¿Y saben por qué les dice policías a los guías? No, ¿por qué les dice guías a los policías? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque las patrullas hacen guía, guía, guía. ¡Ay, tiene mucho sentido! Cállate. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron ayer? Nosotros la pasamos muy bien. Pero les voy a decir una cosa. No cabe duda cómo uno envejece. No, pero no cabe duda cómo pasa el tiempo, de veras. Y, pues, ya, pues, ya, uno no, no es el de antes, la verdad. Este, ya, estábamos los tres, así, muertos de cansancio. Porque, pues, obviamente, les voy a contar nuestra anécdota de ayer. Yo había sacado a Diego porque él quería salir en su, en el cochecito que tiene de Jurassic Park, ¿no? Entonces, ya salimos, dimos la vuelta y bien padre regresamos. Y en la tarde, ¿qué será? Como a las seis, siete, ¿no, Andrea? Salimos otra vez, este, a dar la vuelta en el mismo cochecito. Muy inteligente de mi parte, ¿verdad? Sin haberlo puesto a cargar. Entonces, cuando estábamos, ¿qué habrá sido? Dice Andrake un kilómetro, yo creo que fue medio kilómetro. Pero fue un montón. Entonces, se nos empieza a acabar la pila. Y yo dije, chale. Y yo, Diego, por favor, súbete al coche. Y mira, tú manejale porque ubican de que, pues, estás empujando el coche. Y, este, se va para todos lados, pues, porque nadie lo está dirigiendo. Y yo, Diego, por favor, mira, yo te empujo, nada más tú diríjelo. No. Ándale, Diego, pero por favor. No. Pues, ya sabes, ¿no? Entonces, ya lo tuve que empujar yo. Neita de repente me ayudaba, pero resulta que traía un vestidito muy cortito con el que dejaba ver sus encantines. Los mismos que se lo están viendo ahora. Te volteé a la cámara y se te veían las machas. Bueno, entonces, este niñito hermoso iba de la mano de su prima, mientras su pobre madre acabó jodidísima de la espalda. ¿Verdad, Diego? Pero mal, o sea, mal. Y, entonces, en la noche ya tenía un sueño que decía, Dios mío, quiero ser almohada de este sillón y estar acostada. Pero, pues, no. Este, y ya. Y, pues, me acuerdo de otras navidades, cuando eres niño, que quieres abrir los regalos, cuando eres más grande, que quieres tomarte unos tequilas, unos tragos. Y ahorita que lo único que quieres es cama, cama. Nos dimos el abrazo. No, ya se acabó. Ya vamos a dormir. Yeah. Pero, bueno, esa fue mi experiencia navideña. O sea, fue muy bonita. El clima en Vallarta está espectacular. O sea, no saben, está nubladito, como me encanta. Frito en las mañanas, pero calientito en la tarde. Ay, no, no, no. Así que se quedara todo el año y me quedo a vivir aquí para siempre. De verdad, lo amo. Y no extraño nada la contaminación. Ni el frío del DF. Ahorita no. Pero, bueno, luego acá en verano se pone muy tremendito el calor y, pues, sí, está. Está canijo. Pero, bueno, la baby, Karen, besos, Manolín, besos, Alguyen, what? Oh, my. Oye, pero, ¿cuál es el mío? El que está acá, es que Regina lo aventó desde hace rato. Ajá. Miren cómo se ve. Ay, qué hermosa. Fía. Fía. Canta, canta como hace rato. A la boca no. Por favor. Oigan, no sé leer en árabe, me están escribiendo, pero les mando muchos besos. Tenía unos amiguitos árabes el tiempo que estuve en Boston y me enseñaron, pero groserías y malas palabras. ¿Cuánto estuviste en Boston? Dos meses. ¿Cuánto? Dos meses y me enseñaron malas palabras, pero creo que sí eran muy malas. Cuéntanos tu experiencia, Ariadne. Ay, padrísimo. De mis mejores experiencias ha sido largarme un ratito, estudiar inglés, pero, o sea, uno se tiene que buscar el pretexto, ¿no? Que estudiar inglés, que estudiar, pues, si saben otro idioma o el que sepan o el que quieran aprender. Pero, este, pero, ¿cómo se llama? Ay, que le gustan uno aquí, que tiene, dice, me gustan las chicas que tienen pelo en la axil. Ok, sale, no te vamos a gustar nosotras porque no tenemos. Bueno, sale, pues, este, ¿y qué? Y entonces me fui a Boston. No saben la hermosísima ciudad, a mí que me encanta Nueva York, Boston, para mí es más bonito porque es como, no sé, siento como hasta un poquillo más real. Ay, no sé, no saben qué bonito, había gente de todas partes. Entonces, no había mexicanos en esa escuela que yo entré, había muchos colombianos, venezolanos y muchísimos árabes. Y no saben qué gente tan linda, tan padre. Y me enseñaron muchas grueserías, que ya no me acuerdo, entonces ya no se los puedo decir. Pero, bueno, besos a Brasil, que nos vamos ahora, este, después de Año Nuevo. Este, bueno, la típica pregunta que siempre me hacen. Que es para cuando la doble vida esté en la carrilla y siempre se la responderé. Pues ya se canceló hace mucho tiempo. No, no se va a hacer. Pero, bueno, ustedes pídanla, a ver si algún día nos oyen. ¿Qué es eso, Diego? ¿Estás furioso? No. Diego, ¿a quién te pareces más, a papá o a mamá? A mamá. A mamá. Ay, no, sí, está muy furioso. Sí, estás igualito a mí. Ni modo, no hay discusión. Este, saludos hasta Mexicali. Muchas gracias, que me manda muchos saludos, que le gusta mucho cómo actúo. Muchas gracias, Joan Mares. Besos, besos. ¿Qué proyectos tengo en puerta para televisión? No tengo ninguno en puerta. Mire, les voy a decir una cosa. Así, sin tantita pena. No, no, sin tantita pena. No, con toda la humildad del mundo, se los juro. Te estás volviendo a ti. Que no saben a cuántas cosas me han invitado. Una obra de teatro padrísima. Que, de hecho, ahorita estoy la quiero ir a ver. Me invitaron para estar ahí. Me invitaron para estar en una novela. Me invitaron para estar en varias cosas. Pero, la verdad, la verdad, la verdad, aunque me gusta mucho trabajar. Ahorita, y agarrándome la uña del dedo al pie. Ahorita quiero, pues esto, estar en casa, no tener que regresar porque tengo trabajo. La verdad es que esta carrera es preciosa, pero también es muy sacrificada y muy exigente de los tiempos. O sea, por ejemplo, me ha pasado muchas navidades que tuve que comprar unos vuelos caricisísimos porque, de verdad, me enteraba si iba a tener o no vacaciones un día antes. Este, veces que no pude venir a pasar navidad con mi familia. Que no pude celebrar mis cumpleaños. O sea, muchas cosas que son parte del trabajo y me gustan. Y lo disfruté cuando pasó, o sea, estuvo bien. Pero hoy decido no, ¿no? O sea, hoy decido estar más en mi casa. Hoy quiero estar más con este niño. Volteo a la cámara y apunto a morderte. Beso bonito. ¿Qué están haciendo? Beso bonito. Beso de Scooby, de Scooby. No, ya me ababió toda la mano. Ah. Beso bonito. Yo le enseñé a dar besos de Scooby, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que yo daba besos de Scooby desde hace muchos años, Nea? Ay, sí. Horrible. Ah, no, ya, 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 ya. Nea es mi primita. Mi primita, bebé. Ya, ya, dame un beso. Mi primilla. Ay, cuando nació Andrea yo fui muy triste porque yo tenía seis años. Y, este, y mi abuela, que yo siempre andaba pegada con mi abuela, así, mi abuela, mi abuela, mi abuela, y no me podía dormir si no estaba mi abuela. Este, me dijo, oh, Yari, pues mira, me voy a tener que ir al hospital. Debo ir cuarenta días. ¿Por qué? Yo no, o sea, mi abuela era, o sea, se me acababa el mundo, ¿no? O sea, si no estaba mi abuela. Y, este, uy. Y, bueno, y el caso es que me dijo, me voy a tener que ir con tu tía porque hoy va a tener a su bebé y no sé qué. Se los juro que ha sido de las noches más largas de mi vida. Te odió. No, no te odié, pero sí dije, ay, ¿por qué nació hoy? Y, entonces, este, otro primo se puso un suéter de mi abuela, ¿no? Y me abrazó. Y, bueno, ya no les cuento por qué va a llorar, pero sí, o sea. ¿Quién hizo eso del suéter? Omar, Omar se puso un suéter de ter y me dijo, ven, abrázame para que no le extrañes. Chiquito. Y él tenía como cuatro años, o sea, cuatro o cinco, o sea, también súper chiquito. Besos hasta Naucalpan. Opa, Laura, muchos besos. Carlos, doctor, 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 no sé si es, ahí dice doctor, no sé si sea doctor o se apeida doctor. O así le dicen por allí. Saludos hasta Nueva York. ¡Ey! Invítanos, qué padre. Habríamos de ir pronto. Ay, nada más que a Marcos no le gusta el frío, me cae gordo. Pues vayan en verano. No, pues yo quiero ir en frío, si yo lo que quiero es ir así a... ¿Vamos con los niños? Y el único, fíjense que el único año nuevo que pasa en Nueva York, no saben qué bonito año nuevo, estaba yo con una amiga, estábamos ahí en el Mario, ¿no? Y nos habíamos hospedado. Y yo, pues veía en las películas, ¿no? Así que bajaba la esfera esta. Y que el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y, ay, no, 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 maravilloso. Y entonces yo decía, ¡ay, qué padre! Pues uno se imagina así como las películas, ¿no? O ahora ustedes, como las novelas o como las series o como entonces... Bueno, estábamos ahí en el cuarto. Me acuerdo que llevábamos una botella de tequila. No, la acabamos en el cuarto. Aparte, mi amiga venezolana, que obvio cero tomaba tequila y así, pero bueno, no la acabamos, no sé qué. O llevaríamos la mitad, porque tampoco tan borrachos. Pero bueno, el caso es que de repente, de repente ya bajamos. No, había unas filas de gente, o sea, pero no tienen idea. O sea, filas y filas de gente que habían llegado desde, no sé, un día antes para estar en Times Square y poder hacer el conteo y todo esto. Y yo dije, no, pues ya valió, o sea, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Ya nos regresamos a la habitación, pero ese hotel estaba en el mero centro, ¿no? Y de repente dijimos, vamos a intentarlo por última vez. Salimos y había como unas vallas y me acuerdo que había un policía y en eso el policía se voltea. ¡Órale! Y en eso una familia de españoles que estaba ahí nos dice, vengan, vengan, las ayudamos. Y ya los españoles nos ayudaron a cruzar como la valla esa. ¡Ay, no! No saben qué padre fin de año hicimos el conteo. Alguien nos dio unas uvas, este padrísimo. No, no, no. No saben qué cosa tan bonita, ¿eh? ¡Chao! Este... Y ya. Y estoy viendo si cuento más cosas, pero y ya. Oigan, este, bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y qué bueno que sí logramos entrar a Ashing. ¿Qué más? Me siguen escribiendo en árabe. Voy a ponerme a estudiar árabe. A ver si entiendo todos sus lindos mensajes. Bueno, espera. No, porque te estén mintiendo. ¿Cuál? Cállate. Espero que sí sean lindos. Oigan, ¿y qué más? Pues, ¿qué me cuentan? ¿Qué quieren saber? El chisme. Sáquenme el chisme. A mí me gusta mucho chismear. O sea, pero cosas así bonitas, ¿no? Simpáticas y grasas. Miren. Bueno, este es un grano, pero este es un lunar. Que ahorita me lo vi mucho. Oigan, les deseo que tengan muy bonito... ¿Qué empieza? 2019. Si sabes que estás muy cansada cuando ya no sabes ni qué año empieza. No, sí, les deseo que tengan muy bonito 2019. Que Dios nos ayude a todos a tener trabajo, salud, amor. Este... Ay, puchi, las patas pestachas. Ay, que tienes un lunar en el mismo lugar que yo. Este... Ay, güey. Espérense, algo le piqué. Ya. A ver, vamos a ponerme... ¿Se pueden poner filtro durante la transmisión? Ay, ¿qué es esto? No, no, algo le hago que no quiero hacer. Dale, doble clic en la pantalla. A ver. Ah, sí, ya. Pero igual sí. A ver. Ay, Dios mío. Vete. No, pues algo ya hice. Miren. Vete tú. Mi piercing. Pues miren, les voy a contar la historia de mi piercing. Desde los 17 años yo me hice ese piercing porque me daba mucho miedo que me lo hicieran en un lugar. Yo había acompañado a una amiga que se lo hiciera y no me gustaba como que el olor al alcohol y esas cosas. Ya hoy ya no me dan nada ni las agujas ni nada. Y en aquel tiempo tampoco me daban, pero como que me ponía nerviosa el, no sé cómo decirles, como de que ya está sentada ahí y ya no puedes decir, no, sabes que siempre ya no. Entonces yo la acompañé, pregunté con qué catéter se lo habían hecho. Ella me dijo, no, pues que es uno del 17, según me acuerdo. Fui a la farmacia, lo compré, me lo hice a la casa, me lo hice muy adelante. De hecho aquí pueden ver que tengo un puntito rojo porque fue la primera vez que me lo hice. Obviamente me quedó muy adelante. Ya me lo quité y me lo hice más atrás. Que ya no sé si pues ahí era o no, pero bueno, ya ahí me lo hice. Este, y ya fíjense, tengo 32 años. O sea que la mitad de mi vida tuve ese piercing, pero ya lo tuve tantos años que entonces ya era de, o sea, me lo podía poner cuando yo quisiera. O sea, ya no se me cerraba del todo, ¿no? O sea, como que ya me lo ponía y me dolía tantito, pero ya no tenía que volverme a perforar. Acabé esta última novela y me lo puse. Y después caí en cuenta que nunca me lo había puesto después de ser mamá. Y no sé, ya no me gustó. Es bien raro, pero ya no. No, como que se me atoraba en todas partes. Diego me decía así de que, ah, o sea, le llamaba la atención y luego me lo quería sacar. No, entonces, y la verdad, cuando más chavilla, como que me encantaba traerlo, pero no, ya después ya, o sea, fue incómodo esta vez. Fue incómodo de que me lavaba la cara y me lo sacaba o me bañaba y me lo traía en la mano. O muchas veces me dormía y al despertarme ya no lo hallaba y me puse el de vueltito y todo, pero pues igual luego se jala. Ay, no, no. Entonces, ya no, lo que quiero es ponerme uno en la oreja. ¿Se acuerdan que les hice un en vivo donde me puse uno? Pues me lo quité. De hecho, era de este lado, me lo hice con mi prima Chivis. Este, me lo hice, pero me lo quité porque me dolía mucho y como que me quedó chuequito. Entonces, ya mejor me lo quité. Yo creo que mejor voy a ir por el fregadero este y me lo voy a hacer yo. Ay, muchas gracias. Sí, sí, vamos a Brasil. Oigan, ¿qué son esas patas, Diego? Es que estoy diciendo que me encuentro unas patas muy feas. Oigan. Unas patas muy feas. ¿Qué desmadre trae mi prima allá atrás, me dicen? Pues de liñera me traen, imagínate. Oigan. ¡Fea! ¡Feo tú! ¿Tu tía está fea? ¡Feo tú! ¡Tú feo! ¡Tú feo más! ¡Tú primero! ¿Tú primero? No, porque tú eres más grande. Yo puntito más que yo. ¡Tú feo! Ay, con qué ojos de amor la ve. Oigan. ¿Qué más? ¿Qué más les voy a contar o a decir? ¡No! ¡No! Cauticlán, Iscalin. Besos. Muchos besos a todos. Estoy viendo lo horrendos que traigo las uñas de los pies. O sea, vean las de las manos, bien bonitas, pintaditas. Que mi prima ya me criticó. Y le digo, oye, mira, me las había pintado yo todas así, ¿no? De este como rosita. A mí me encantan estos colores. Luego las traigo rojas, negras, así. Pero me encanta este color. Y le digo, pero no lo pude evitar. Y me la pinté esta así. O sea, ya saben de que es a diferentilla. Y le digo, ¿te gusta? ¿Y qué me dijiste? Sí me gusta, pero si tuviera 15. Me dice, sí me gusta, pero si tuviera 15. Me dice, así me las pintaba yo a los 15. Bueno, a los 20. Bueno, a los 20. O sea, hace dos días, pero traigo las uñas de los pies tan horrendas de que me puse yelish la última vez y no me lo iba a retocar. Y traigo espantosa. Pero como en México siempre traemos zapato cerrado, llego aquí y digo, ay, qué horribles. No. ¿Quién es ese bombón que me acompaña? ¿Qué? ¿Qué quién es ese bombón que me acompaña? Ay, no, 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 no. ¿Quién dice? Manda fotos. Sí, es cierto. No es cierto. Ay, sí manda fotos, sí. Sí, ya fui a Perú. Fui a Perú. Fui a Machu Picchu. No, guácala. Me encantó. Me encantó. Guácala, yo tengo una comida por ti. O sea, lo que más me gusta de Perú es, bueno, obviamente su belleza naturalito, pero la comida, ¿qué onda con la comida peruana? No, 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 no. No, yo soy muy fan de la comida mexicana. Lo único con lo que yo podría comparar la comida mexicana, que para mí es muy rica, es la comida peruana. Qué cosa tan deliciosa, espectacular, lo que daría por tener aquí. Y aparte me acuerdo que en la playa y así de que vas, y aquí como el señor que te vende tacos. De que el señor que te vende tacos, pero allá venden cevichas, sí, hijo, qué delicia, qué delicia, qué delicia. Pero bueno. Oigan, ya me están volviendo locos estos con sus ruidos. Vean, pobre mamá buleada. Su hija, su hija la golpea, su sobrino algo le hace. Ya, ya, ya me voy. A Bolivia nunca he ido. No, no te vayas. Y este señor... ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, amigo. Diles adiós a tus fans, Diego. ¡Adiós! Pero acá diles, diles... ¡Adiós, fans! ¡Adiós, fans! Gracias por existir, diles. No, a ti. Gracias a mí. ¡Ay! Gracias a ti por existir, Diego. Oye. Ay, no, guácala, no me lo habéis todo. ¡Oyeme! Ay, me siguen preguntando la segunda vida. Ya les dije que ya está más que cancelada. ¡Friends, kids, cancelated! Diego Lover, muchos besos, besos a todos. Oigan, me da mucho gusto leerlos, que hayan tenido una muy buena Navidad, compartirles cosas bobas y cotidianas de mi vida, de nuestras vidas. No habrá, una vez más, no habrá, segunda temporada. Muchos besos a República Dominicana. Ay, me habían invitado a hacer una peli allá para estas fechas y no la pude hacer. Porque ya teníamos estos viajes planeados. Y la verdad, si ya llega un momento en la vida donde uno dice, sí, trabajo, yuppie, yeah. Pero ya, ya tengo también planes familiares y ya, ya no se pueden posponer. Pero bueno, pronto, pronto, pronto. Les mando muchos besos a todos. Creo que alguien me escribe de Francia. Me vuelvo loca. Muchos besos. Y nos conectamos pronto. De hecho, ya les iba a hacer en un en vivo, pero no sé por qué no tenía señal, entonces por eso no lo hice. Pero bueno, lo hago pronto. Los quiero. Bye. Mánden besos. No, bye. Sí, bye. Mándales besos. Oigan, me da risa que luego que subo videos de, antes de despedirme, subo videos de Diego así en su sillita y me ponen, a esa edad, ese niño debería de ir con la silla al revés. Entonces, ustedes no saben, desde los seis meses no puede ir con la silla al revés de que está tan grandota que no cabe, no cabe. O sea, que le decía al doctor, doctor, oiga, doctor, ¿pero qué hago si ya neta no le cabe a los pies adentro de la silla? O sea, no, ya voltealo. O sea, dice, los tiempos y edades son estimados porque más o menos pesan o miden a esa edad tal. Este, me decía, pero pues tu hijo está más grande o más pesado, pues no, o sea, imagínense, ya así casi pega hasta adelante a mi asiento y lo voy a traer con la silla al revés. Pero bueno, les mando muchos besos, cuídense mucho y a ver si hacemos otro video antes de año nuevo. Bye.